En Zoo de Madrid celebramos 50 años juntos, 50 años en los que nuestra principal misión ha sido fomentar la educación, la conservación y la investigación de especies amenazadas. 50 años de un trabajo que no sería posible sin ti, porque detrás de cada visita al zoo hay mucho más. Una experiencia en la que colaboras con los proyectos que llevamos a cabo a lo largo del año. Desde que abrimos nuestras puertas a que el 23 de junio de 1972 colaboramos en investigaciones que han conseguido el nacimiento por inseminación artificial de especies amenazadas como el rinoceronte blanco o el panda gigante. También hemos participado en la reintroducción de especies extintas en la naturaleza, como la gacela d'Orcas en Senegal, y fortalecemos las poblaciones de especies autóctonas amenazadas como la lechuza en la Comunidad de Madrid. ¿Y quién no se acuerda de Chulín? Un oso panda que forma parte de toda una generación. Chulín fue el primer panda que nació por inseminación artificial en Europa. Desde entonces y hasta nuestros días, gracias a la colaboración científica, han nacido siete pandas gigantes en Madrid. Es esa colaboración con otros zoos, ONGs y diversas entidades la que nos permite desarrollar proyectos que fomentan la preservación y la conservación de las especies. La reintroducción en su hábitat o la educación para su protección. Valores con los que trabajamos cada día y que transmitimos a escolares y visitantes a lo largo de estos 50 años. Como nuestra colaboración con la Fundación CBD Hábitat, velando por el crecimiento de la única colonia reproductora de foca monje del Mediterráneo, que se encuentra en Mauritania, uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta. Una labor de recuperación de décadas que quizás, algún día, permita ver de nuevo a esta especie nadando en las costas españolas. O el trabajo con la ONG Save the Rhino, con la que evitamos la extinción de las cinco especies de rinoceronte que habitan en África y Asia. Para ello, dotamos de equipos de seguimiento a los rangers que les protegen de la caza furtiva en Sudáfrica. Desde 2016 participamos en el programa de cría y conservación del proyecto Life Iberlince. Esta iniciativa supone un seguro de vida para el futuro de la especie y sirve, además, para tomar conciencia sobre su situación. Y es que son muchos los hitos conseguidos en estos 50 años, gracias al trabajo incansable de nuestros veterinarios, investigadores, cuidadores, colaboradores, visitantes. Juntos formamos una gran familia con un objetivo común. El compromiso con la biodiversidad que nos rodea. Gracias, porque todos vosotros hacéis posible Zoo de Madrid. Juntos formamos una gran familia con un grupo común 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 Gracias por ver el video